Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas. Les saluda su servidor el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública en Veracruz. El día de hoy, domingo 7 de noviembre, presentaremos el informe número 545 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, quien presentará el panorama epidemiológico en el estado. Adelante, doctora Dulce María. Gracias, doctor. Con su permiso. Es un gusto saludarles. Miren ustedes, se han atendido en el estado 262,822 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19. Han dado resultado negativo 127,184. Permanecen como sospechosos 13,054. Y desafortunadamente, 14,526 enfermos han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Por lo que respecta a los casos con resultado positivo al SARS-CoV-2 suman 122,584. Y ahora 323 representan a los pacientes considerados actuales. Y reitero, es muy importante que consideren este dato, dado que estos enfermos recién desarrollaron la COVID-19, lo que quiere decir que el coronavirus aún se encuentra presente. Es por ello que, como todas las noches, les muestro los municipios en donde se encuentran estos casos activos a los que hago referencia. Fíjense, el municipio de Jalapa encabeza la lista, pues presenta 55 casos. Sigue el de Veracruz con 44, Coatzacoalcos con 26, ahora Orizaba con 19 casos y Poza Rica 16. Así también otros como Martínez de la Torre, Fortín, Córdoba, Pánuco, Minatitlán, Boca del Río, Camerino Zeta Mendoza, Cozamaloapan, Guatusco, Iztazoquitlán, Mizantla, Pueblo Viejo, Río Blanco y Acayucan tienen pacientes que recién enfermaron. Y otros municipios que también registran casos con la COVID-19 activa son Alto Tonga, Cozoleacaque, Paso del Macho, Tlapacoyan y ahora también Zongolica. Es importante que no lo tomen a la ligera. Recuerden que si se infectan por el SARS-CoV-2, su cuadro clínico puede ser leve o moderado y recuperarse en casa, pero también se le puede complicar y requerir hospitalización, incluso ser intubado, que su recuperación sea más prolongada o tener un desenlace fatal. Por mi parte es todo. Regreso la voz al doctor Salvador. Muchísimas gracias doctora Dulce por compartirnos la información epidemiológica. Como saben, la temporada invernal ya comenzó y se caracteriza por la presencia de frentes fríos que nos expone a temperaturas muy bajas o incluso en algunos lugares a nevadas, lo que puede provocar que nos enfermemos. Y es en esta temporada de frío en la que padecemos más de infecciones respiratorias agudas, como la influenza estacional, y en estos momentos podría ser más propenso a enfermar de COVID-19. Por eso deben tener más cuidado en el bienestar de su salud. Las personas que pertenecen a grupos vulnerables como los adultos mayores, ya que con la edad la adaptación del cuerpo a los cambios a la temperatura está alterada. Las y los menores de cinco años, ya que aún no desarrollan su sistema de defensas y pueden enfermar. Las mujeres embarazadas y las personas con alergias o enfermedades crónicas que por su condición tengan el sistema inmune bajo. Una manera de cuidar su salud es, en esta temporada de frío, además de abrigarse bien, es seguir algunas medidas para prevenir enfermedades que usted ya conoce. Como por ejemplo, al toser y estornudar, cúbrase con un pañuelo, de preferencia desechable, o hágalo con la parte interna del codo. No salude de mano, beso y abrazo. Y les recomendamos evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Recuerde, lavarse frecuentemente y correctamente las manos con agua y jabón, o el uso de alcohol gel al 70%. Use ropa adecuada, cúbrase bien de frío. De preferencia con chamarra, suéter, sudadera, gorro, guantes, bufanda y calcetines. Trate de evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Les aconsejamos consumir frutas y verduras con alto contenido de vitamina C y D, como naranja, limón, fresa, papaya, guayaba, tomate, brócoli, entre otras. Y no olvide beber abundantes líquidos, de preferencia agua. Evite salir de casa si tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, garganta, tos y escurrimiento nasal. Asista a la unidad de salud más cercana para recibir atención de manera oportuna. Y por favor, por favor, no se automedique. También le recomendamos acudir a la unidad de salud a vacunarse contra la influenza. Recuerden que seguimos en pandemia y debemos protegernos contra el COVID-19. Si requiere más información sobre este u otros temas, como la fecha de vacunación, cerca del lugar donde vive, por favor, recuerde siempre visitar fuentes oficiales. Para ello, puede visitar la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, en donde diariamente se actualiza la información del comportamiento de la pandemia. También está a su disposición el teléfono ochocientos cero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, al cual puede marcar en caso de requerir asesoría o para aclarar dudas. Por hoy es todo. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.